¿Has oído hablar del país que experimenta cerca de 20 terremotos al día? ¿El país donde algunas personas llaman hogar al cementerio? Hoy vamos a desentrañar los secretos de Filipinas, un archipiélago compuesto por más de 7000 islas, grandes y pequeñas, ubicadas en el oeste del Océano Pacífico. Al mirar el mapa, es notable que no hay conexión terrestre con ningún otro país. Además, Filipinas se encuentra en el epicentro del cinturón de terremotos del Pacífico, lo que las hace propensas a eventos naturales violentos, como tsunamis. Diariamente, alrededor de 20 terremotos ocurren en las profundidades de los océanos cercanos al país, resaltando la constante actividad sísmica. Hace tres décadas, un devastador terremoto de magnitud 7.7 golpeó a Filipinas. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campana de notificaciones. Antes de la llegada de los europeos, las islas estaban habitadas por pueblos indígenas como los Tagalogs, Visallanos y otros grupos étnicos. Las comunidades estaban organizadas en pequeños reinos y datan de civilizaciones prehispánicas. El navegante portugués Fernando Magallanes llegó a las islas en 1521, seguido por exploradores españoles. El navegante español Miguel López de Legazpi estableció la primera colonia en Cebu en 1565, marcando el inicio del dominio español. Filipinas se convirtió en una colonia española, y el archipiélago fue nombrado en honor al rey Felipe II de España. Durante muchos años, la cultura de Filipinas fue moldeada por la influencia de la colonización española, lo que resultó en una mezcla única de tradiciones locales y elementos europeos. Esto incluyó la introducción del catolicismo. Después de la guerra hispanoamericana en 1898, Estados Unidos adquirió Filipinas como parte del Tratado de París. Sin embargo, los filipinos resistieron la ocupación estadounidense, lo que resultó en la guerra filipino-estadounidense de 1899 a 1902. Durante la Segunda Guerra Mundial, Filipinas fue ocupada por Japón. Pero la resistencia filipina y estadounidense culminó en la Batalla de Manila en 1945, llevando a la liberación del archipiélago por las fuerzas aliadas. Filipinas finalmente obtuvo su independencia de Estados Unidos en 1946, convirtiéndose en una nación soberana. Desde entonces, el país ha enfrentado diversos desafíos políticos, sociales y económicos, pero también ha experimentado un crecimiento y desarrollo significativos. La capital, Manila, es un centro de actividad frenética, reflejando la vida agitada de sus habitantes. Al explorar el país, verás de primera mano las complejidades de la vida local. A lo largo de la historia, Filipinas ha sido objeto de diversas exploraciones. Sin embargo, la extrema pobreza todavía afecta a la nación, llevando a muchos a vivir en condiciones difíciles, ya sea en los bosques o literalmente en el mar, como los Bajau, conocidos como gitanos del mar. A pesar de las dificultades, Filipinas se considera uno de los países más baratos para vivir, especialmente para aquellos que reciben ingresos del extranjero. El costo de vida promedio para vivir bien en Manila es asequible, con precios razonables para vivienda, alimentación y otras necesidades básicas. Al pasear por las calles y mercados locales, notarás los signos de desgaste en las casas y tiendas, mientras las personas se enfrentan las adversidades de la pobreza. A pesar de esto, muchos filipinos muestran una increíble resiliencia y vitalidad, incluso con recursos limitados. El enfoque positivo hacia la comida es evidente, donde las personas se encuentran alegría incluso en las pequeñas cosas, como comprar y disfrutar algo en los puestos ambulantes. La felicidad en Filipinas es palpable, especialmente en los niños que disfrutan de cualquier oferta asequible. Parece que están intrínsecamente ligados a la comida y al trabajo en las calles. Es común ver personas de piel oscura, morenas y de ojos rasgados, características típicas del sur de Asia. Los vendedores ambulantes ofrecen verduras y frutas a cualquier hora del día, revelando la dinámica vida cotidiana del pueblo filipino. La simplicidad de la vestimenta, como camisetas comunes y bermudas, refleja la adaptabilidad y resistencia de este pueblo ante las adversidades. En Filipinas, no es común la cultura de comprar en centros comerciales y supermercados. La gente satisface sus necesidades a través de comerciantes en los márgenes de la carreteras. Similar a otros países asiáticos, los medios de transporte son simples, con motocicletas siendo ampliamente utilizadas debido a la alta densidad de población y la prevalente pobreza. Las interacciones entre los habitantes locales son notablemente fuertes, especialmente entre aquellos que viven en áreas remotas, como bosques, montañas y océanos. En estas áreas, la dependencia mutua es esencial para la supervivencia. Explorar los estrechos senderos entre los barrios marginales de la ciudad revela la dura realidad de la vida, para las personas, donde docenas de niños aparecen en cada esquina. Los adultos observan tímidamente, mientras la dificultad y la simplicidad de la vida cotidiana se vuelven evidentes. Al llevar una cámara, los turistas a menudo llaman la atención de los lugareños, quienes pueden pedir dinero. A pesar de que el salario mínimo y el ingreso promedio en el país son de 260 dólares. Más del 80% de la población enfrenta desafíos alimentarios constantes. La población de Filipinas enfrenta desafíos significativos debido a la pobreza, con más del 80% de la población siendo cristiana y el inglés y el filipino siendo los idiomas oficiales. Es común encontrar tiendas móviles a lo largo de las calles, donde los vendedores intentan ganarse la vida vendiendo productos exclusivos de Filipinas. Al explorar la comida callejera, el país ofrece una gran variedad de sabores locales, pero es aconsejable tener precaución al abordar productos a base de carne, ya que pueden contener ingredientes inusuales, como carne de perro. La situación de los niños en Filipinas es preocupante, especialmente en la capital, Manila, donde más de 40.000 niños viven en las calles. La ociosidad de las familias contribuye a un alto número de hijos, lo que lleva a diversas situaciones, desde el desempleo hasta las muertes por hambre, contribuyendo al ciclo de la pobreza. Esta realidad compleja y triste revela las complejidades de la vida en Filipinas, donde la lucha diaria es constante. El gobierno puede imponer restricciones a la procreación como respuesta a la superpoblación, pero enfrenta desafíos para abordar estos problemas de manera civilizada, lo que lleva a un aumento en la delincuencia de pandillas en los últimos años. Los viajeros desprevenidos corren el riesgo de involucrarse con pandillas al interactuar con la población local. La prostitución es una realidad para muchas mujeres en Filipinas que buscan sustento, conociendo hombres, principalmente extranjeros. La falta de conceptos de higiene contribuye a la propagación de enfermedades transmisibles, lo que la convierte en una de las culturas más afectadas por enfermedades en el mundo. Además, es común ver a personas calentando alimentos encontrados en la basura para alimentarse, a menudo productos de comida rápida descartados por grandes tiendas. El aumento desenfrenado en la población ha llevado a muchas personas a convertir los cementerios públicos en sus hogares, donde improvisan chabolas y viven junto a los muertos, reflejando una situación lamentable de la vida urbana en Filipinas. Aquellos que buscan escapar de esta vida llena de dificultades y peligros a menudo optan por una vida más simple. En pueblos, en las playas paradisíacas y exuberantes selvas de Filipinas, los habitantes se enfrentan innumerables peligros mientras recolectan alimentos de los árboles y venden parte de la cosecha en los mercados locales. El arroz blanco es un alimento básico más cultivado que en otros países del sur de Asia. En los rincones de las cabañas en la selva, destaca una comunidad local, los Bajau, también conocidos como Gitanos del Mar, cuya existencia está intrínsecamente ligada a los mares y las embarcaciones. Originarios del sur de Sulabesi, en Indonesia, los Bajau ahora se extienden por todo el sudeste asiático, contando con cerca de un millón de individuos. Antiguamente nómadas, los Bajau recorrían los mares en piraguas, construyendo aldeas temporales sobre pilotes dondequiera que se detuvieran. Hoy, aunque más sedentarios, mantienen vivas las tradiciones marítimas, viviendo en palacitos y dedicándose principalmente a la pesca y la recolección de conchas y crustáceos, mediante el buceo libre. Una característica notable de los Bajau es su adaptación genética al buceo. Científicos descubrieron que poseen un bazo más grande de lo normal, lo que les proporciona una reserva de oxígeno adicional debido al aumento del número de glóbulos rojos, permitiéndoles bucear hasta 8 horas al día, alcanzando profundidades de hasta 70 metros, utilizando solo máscaras artesanales y cinturones de cuero. Esta es una fascinante adaptación natural, desarrollada a lo largo de generaciones en respuesta al entorno marino extremo. La medicina observa con particular interés estas habilidades de los Bajau, considerando su potencial para contribuir a la comprensión del cuerpo humano y la adaptación a condiciones extremas. Sin embargo, a pesar de sus habilidades excepcionales, los Bajau enfrentan desafíos constantes, incluida la preocupación por la escasez de peces y el riesgo de desastres naturales como terremotos y tsunamis, que pueden amenazar sus vidas y sus viviendas construidas sobre las aguas. En resumen, la vida en Filipinas es verdaderamente desafiante, con una población en un país subdesarrollado enfrentando altos índices de pobreza y criminalidad. ¿Esta es solo una perspectiva? ¿Qué opinas de Filipinas? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quienes creas que puedan estar interesados. Así, me ayudarás a seguir trayendo más contenido como este cada semana. Echa un vistazo a nuestro último vídeo en pantalla. ¡Hasta entonces!